Música ¿Se han tomado algo más? ¿Puedo venir dentro de un rato? Es que estamos hablando de algo importante Si quieren tomar postre lo tienen que pedir ya señor porque vamos a cerrar la cocina Queremos postre, lo único que le pido es que venga dentro de 5 minutos que estamos tratando algo importante Me alegro pero tienen que pedir ya señor Te estoy diciendo... Miren, no piden ya o se quedan sin postre, yo no puedo hacer otra cosa Está bien, trégame algo frío, helado, congelado, un frigo en pie ¿Y tú? Yo un café, gracias ¿A qué te refieres con eso de moderno? Pues joder, a toda esa gente que se pasa el día viendo series de mierda Como la de The Walking Dead Walking Dead, pero si es la hostia, tío ¿Te has leído el cómic? Hostia, hostia, es la que te voy a dar yo a ti A eso me estoy refiriendo Cada vez que hacen una adaptación de algo Aparece una horda de frikis, gafapastas, vestidos de críticos de cine ¿Qué pasa? ¿Que si no me he leído el cómic y no soy persona humana o qué? Tío, que estás muerto ¡Es un cómic, joder! ¡No el código de Hammurabi! Ya, pero tendrás que reconocerme Que muchas obras originales son mejores que sus adaptaciones Sí, pero nadie habla de ellas hasta que no se ha hecho la película o la serie Es entonces cuando todo el mundo se había leído el libro desde hace años Y por supuesto, tienen que demostrártelo empezando todas las frases con Pues en el libro... Mira, por ejemplo, El Señor de los Anillos ¿Te has leído el libro? Al final te doy esa hostia, ¿eh? ¿Pero yo qué he dicho? Es igual, el caso es que hay una tendencia generalizada al Yo sé más que tú Bastante preocupante Y lo que es más preocupante todavía ¿Por qué los zombies están tan de moda? ¿Por qué hay tantas versiones de un tema tan simple? Si es que no hay de dónde sacar No sé, pero tú no deberías quejarte No te va a faltar curro Mira Lo que le hace falta a este mundo es más serie B ¿Qué mierda es esa de hacer una película con una Red One Para luego estar seis meses postproduciéndola Para que tenga un look serie B de los años 70? En el 2012 también podemos hacer nuestra propia serie B Tío, se te está yendo ¿Sí? Vas a ver Coge tu móvil y graba esto ¿Qué? Te he dicho serio B, cojones ¡Tú! ¡Zorra! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! No, amigo Sí Por favor Sí ¡Zorra! 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 Tío, pero tú te has visto Me das asco Me das asco ¡Zorra! ¡A mlá za favor! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina